La atleta mexicana, Perla Bustamante, nace en la capital del estado el 17 de agosto de 1974. Desde pequeña su pasión por el deporte se vio reflejado en sus juegos infantiles. Y pues fue una infancia en donde siempre la actividad física era parte de nuestra vida, la participación en los equipos de la primaria, de la secundaria, donde también la responsabilidad era parte de nuestra vida desde muy pequeños por esta condición en la que nosotros estábamos en familia, pero muy satisfactoria, muy satisfactoria ya que desde muy chica se me inculcó esta cultura hacia la actividad física, hacia los deportes, el gusto por andar siempre en algún equipo y yo considero que ha sido una gran base para lo que soy actualmente. Su preparación deportiva continuaría en esta ciudad. Sin embargo, su vida daría un giro de 180 grados al sufrir un accidente en la playa donde pierde una de sus extremidades. Mayor impedimento no como atleta sino como persona fue el accidente que sufrí en 1999 y esto me permitió descubrir todas las capacidades y habilidades que a través de los años desde la infancia estuve desarrollando pero que realmente no las aprovechaba para mí, no las aprovechaba. Yo creo que aún a pesar de que no tengo la pierna y aunque soy una persona con discapacidad, puedo dar gracias a Dios por permitirme haber descubierto esta parte y la parte en donde lo más importante que hay en la vida de una persona, pues obviamente es la familia misma. Pero su tenacidad y el amor a sus hijos le permitirían a Perla prepararse para los Juegos Paralímpicos y no hubo mejor manera de hacerlo que en el Estadio de Beijing con la medalla de oro en 100 metros en la categoría T42 con un récord mundial de 16 segundos 32 centésimas. Son 16 segundos y 10 minutos de una ceremonia de premiación en donde los años culminan, 10 años culminaron en 16 segundos. A lo largo de su carrera ha obtenido más de 15 medallas nacionales e internacionales, ha sido presidenta nacional para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, posee además la fundación A Paso Firme con el objetivo de apoyar a las personas con alguna discapacidad, pero con estos logros sus sueños continúan. Y sobre todo a las personas con discapacidad, que la discapacidad desaparece cuando nosotros empezamos a prepararnos y poder transmitirles que sí podemos realmente ser parte de una sociedad, podemos ser parte de este entorno, podemos ser productivos, podemos participar y se nos debe de tomar en cuenta como seres humanos. Yo creo que es uno de los grandes sueños que debo de cumplir para que más personas puedan disfrutar de todos los beneficios que yo he disfrutado a lo largo de estos 10 años como persona con discapacidad y como atleta de alto rendimiento. Pero el agradecimiento a Ciudad Juárez se ve reflejado en los logros de esta atleta chihuahuense. Pues es todo, es la ciudad que aunque no soy nativa de aquí de Ciudad Juárez, es una ciudad que me ha abierto las puertas, es una ciudad pujante, es una ciudad que quien trabaja noble, puesto que quien trabaja puede obtener muchísimo de ella. Es una ciudad donde he hecho amigos muy entrañables que me han permitido, en esta época que se pudiera ver medio difícil de mi vida, me han permitido también alcanzar cada uno de mis sueños. Por ello, en su lucha contra la adversidad y ser en cada momento un ejemplo de vida, Perla Bustamante es un orgullo de Ciudad Juárez. Para Milenio Hey, Johnny Mata. Perla Bustamante es un orgullo de Ciudad Juárez.